Hola, soy María Ovejero, estudiante del curso de Microsoft MCSA y MCSD en Tajamar y os voy a hablar de ControlCourse Web API. Por motivos de seguridad, los navegadores limitan las peticiones a dominos diferentes al suyo. Por este motivo, para acceder a recursos seleccionados desde un servidor en un origen diferente al que pertenece, se usa Course. Esta tecnología define un modelo para poder acceder a dichos recursos y así, tanto el cliente como el servidor, trabajan de la mano utilizando encabezados HTTP. Para ver más claro en qué consiste esta tecnología, voy a realizar una aplicación en la que podremos visualizar cómo podemos incluir Course en nuestro servidor. Vale, para hacer esta aplicación necesito dos tipos de proyectos. El primero será un Web API que nos devolverá un dato al azar y el segundo será un proyecto de tipo MVC que estará alojado en otro dominio. Este será el encargado de llamar al API y mostrar los datos en pantalla. Vale, abrimos Visual Studio y vamos a crear un proyecto API que yo voy a llamar Web API Course. Seleccionamos Web API, MVC y Web API. Vale, ahora que ya tenemos el proyecto creado, pinchamos con el botón derecho sobre la carpeta Model y añadimos una nueva clase que yo voy a llamar Jeans. Vale, dentro de esta clase de Jeans necesitamos tener un ID, una marca, un modelo y una imagen. Vale, a continuación añadimos un controlador de tipo Web API Enti que llamamos Jeans Controller. En este controlador voy a incluir primero la lista de Jeans, la lista de vaqueros que quiero que aparezcan al cargar la página y dos métodos. Uno para devolver todos los vaqueros, la lista completa de vaqueros y otro para cargar un solo vaquero. Una vez que tengo esto voy a ejecutar la aplicación para comprobar que todo funciona. Vale, aquí en la URL tengo que añadir API y el nombre del controlador. Y ahora que he comprobado que todo funciona voy a externalizar la llamada, es decir, no llamaré al servicio desde el mismo dominio y para ello voy a crear un segundo proyecto llamado WebMVC Course de tipo MVC. Vale, una vez que estoy en el proyecto MVC Course, para poder usar la parte visible del otro proyecto, el de Web API, voy a crear una vista en nuestro dominio que permitirá visualizar todos los Jeans o buscar uno en concreto. Así, sobre la carpeta Views, crearé una nueva carpeta llamada Almacén y dentro de esta una vista llamada Index. En esta vista voy a sobreescribir la zona de Scripts para llamar al servicio API y dentro de los Scripts crearé una función, o sea, una página que permitirá mostrar todos los Jeans al inicio de la aplicación. Vale, con esta función de aquí, cargar Jeans y los mostraré en esta tabla. Vale, ahora hay que añadir un controlador llamado AlmacénController y aquí no voy a cambiar nada, lo dejo tal cual, ¿vale? Ahora, para ejecutar la aplicación y ver su funcionamiento es necesario cambiar la URL de la función de la vista Index, es decir, esta de aquí, ¿vale? Porque antes hacía la petición al mismo servidor y ahora hay que hacer una llamada absoluta a otro servidor. De este modo arranco la aplicación de WebApi y copio la dirección URL, esta de aquí, la copio y la pego en la URL de la vista Index, cargar Jeans. Vale, ahora al ejecutar la vista Index nos damos cuenta de que no carga los pantalones. Para ver cuál es el error pulsamos F12 y el error nos dice que tiene que ver con XHR. Esto significa que no hay acceso al API desde cliente, ya que como he explicado anteriormente, por motivos de seguridad se impide. Para dejar acceso al API se debe realizar la configuración del proyecto en el proyecto que ofrecen los datos. Así, en nuestro proyecto WebApiCourse vamos a agregar los paquetes Nuggets que permiten configurar las clases. Para ello pinchamos en WebApiCourse con el botón derecho del ratón y le decimos aquí, pinchamos aquí. Vale, aquí buscamos los paquetes que se llaman... No, aquí lo buscamos. Agregamos el paquete ASP.NET Core, lo instalamos, ya lo tengo instalado y ASP.NET WebApiCourse. ASP.NET WebApiCourse, este de aquí, lo instalamos y cerramos esto. Vale, ahora es necesario avisar al iniciar la aplicación que va a utilizar Courses. Para eso hay que escribir en el Global AXA, aquí, y hay que incluir este código, que es el que nos va a permitir acceder a la aplicación desde otro servidor. Ahora que ya hemos incluido el código en el Global AXA para decirle que lo va a utilizar, que va a utilizar Courses, arrancamos la aplicación WebApi y nos vamos a la de MVC y la ejecutamos desde la vista INDEX. Y así podemos ver que coge los recursos de la API y los carga en la otra de MVC. Y ya está. Espero que os haya servido la explicación y nada más. Gracias y hasta luego.